Son las 6 de la mañana, 58 minutos de regreso en Noticiero Hechos AM. Vamos a tomar unos minutos para tocar un tema de mucha relevancia. Y es que recientemente conocimos el caso de una adolescente que desapareció en la playa San Diego. Semanas después fue encontrada con su supuesto novio en una casa en La Libertad. Ayer se realizó la audiencia en contra de esta persona identificada como Herbert Sosa por este caso en el que ha sido él acusado también de violación en contra de esta menor. Veamos los detalles. Herbert Sosa fue remitido al Juzgado de Paz de La Libertad para la audiencia inicial en su contra. Él es acusado de supuestamente privar de libertad a la joven Katia, que desapareció de un rancho ubicado en la playa San Diego cuando disfrutaba junto a su familia el 1 de octubre. El juez que ventila el caso decidió que podrá enfrentar el proceso por este señalamiento en libertad. Está sin ninguna medida, pasa a otra etapa el proceso sin ninguna medida cautelar. Pero de inmediato el Ministerio Público presentó una nueva acusación en contra del imputado, esta vez por el supuesto delito de violación a menor incapaz. Sí, dentro de la investigación una vez que ubicamos al adolescente, pues se le tomó su entrevista, ¿verdad? Ella ha manifestado que efectivamente sostuvo relaciones sexuales con la persona detenida, bueno, en el anterior caso de privación. Y bueno, hemos recolectado todos los elementos para establecer lo que es la existencia de ese hecho y obviamente la participación del joven también. El artículo 159 del Código Penal dicta que El que tuviere acceso carnal por vía vaginal o anal con menor de 15 años de edad o contra otra persona aprovechándose de su enajenación mental, de su estado de inconsciencia o de su incapacidad de resistir, será sancionado con prisión de 14 a 20 años. Con las agravantes y la modalidad de continuado podría ser más o menos unos 26 años. 26 años. Ante los cuestionamientos, el acusado prefirió guardar silencio. ¿Qué puede decir ante las acusaciones que están haciendo en su contra? Solo soy inocente. Herbert fue llevado nuevamente a Bartolinas. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Antonio Valladares. Nos estamos enlazando en este momento con la doctora Margarita Mendoza Burgos para abordar este tema y hablarlo ampliamente. Evidentemente, mucho se ha criticado y se conocieron una serie de memes posterior a este caso que criticaban y pues dejaban en alguna situación de vulnerabilidad también a esta joven que se vio involucrada. Pero, ¿qué pudo haber pasado por su mente, doctora, al tomar la decisión de simple y sencillamente irse de su casa? No se conocen todavía los detalles porque también se está en proceso de investigación el que la joven declarara que era víctima de algún tipo de abuso en su mismo hogar y esto lo habría llevado a tomar esa decisión. Ah, qué interesante. Esa última parte no la sabía, pero hay que tomar en cuenta que la joven tiene 15 años. Es una edad totalmente de inmadurez. Es la edad en que uno cree en los príncipes azules, en los que lo van a salvar a uno de cualquier cosa y lo van a tener siempre feliz por siempre, como terminan los cuentos. Pero realmente es una menor, no tiene sacapato de madurez, en cambio el señor que la sonsacó, pues sí, ya es un hombre adulto que sabe los prósilos contra de iniciar a una menor tan pronto y hasta es posible que se ayudara de su propia vulnerabilidad de la joven si es que tenía problemas en casa. Hay que recordar que no era un hogar totalmente constituido porque estaba viviendo con la madrastra. Sí podría haber sido estable, no sé, pero qué tan constituido pues habría que ver porque no es lo mismo vivir con la mamá que con una madrastra, el padre pasa trabajando. En fin, sin embargo, a mí lo que me ha impactado es el hecho de que el joven se siente totalmente inocente y que la mayoría de la población está atacando a la joven. De hecho, a mí no me gusta ni decir el nombre de la joven porque es estigmatizarla más y la población habla de lo que es la voz populi. O sea, generalmente, en nuestras culturas culpabilizamos siempre a la mujer, ya sea menor, ya, bueno, tal vez a una incapaz no, pero de alguna manera, o sea, más incapaz que una menor, pero de alguna manera siempre se culpabiliza a la mujer. Y eso es lo que tiene que ir cambiando. La mujer a los 15 años tendrá cuerpo de mujer, pero sigue siendo inmadura, sigue siendo una niña. Ahora, acá, doctora, también vale la pena hacer una reflexión y quizá me impacta personalmente porque soy mamá, ¿en qué debemos nosotros estar pendientes de nuestros hijos? Porque acá uno se pregunta, bueno, el papá daba declaraciones y decía que su hija no tenía redes sociales, que no tenía novio, que nunca lo había tenido y que de alguna manera a él le parecía imposible que se pudiera registrar la situación como finalmente se conoció que se dio. Bueno, esta es una alerta también para quienes tenemos la responsabilidad también de jóvenes adolescentes. Mire, generalmente los padres no quieren ver, piensan que por mantenerse ellos hablando de la inocencia, la hija jamás va a sentir ninguna atracción sexual ni va a sentir la sexualidad. Pero no es así. La sexualidad, desde que las hormonas están ahí, empieza a sentirse en el cuerpo. La joven incluso puede tener deseos. Y cuando digo la joven, los jóvenes, cualquier joven, niño, media vez empieza su pubertad, empieza su maduración sexual, pueden sentir deseos. Por eso es bien importante que los adultos estemos conscientes de que hay que protegerlos. Porque si nosotros les acariciamos el oído o alguna partecita de su cuerpo, incluso es posible que sientan más deseo. Y esa es una de las razones por la que cuando estas víctimas son rescatadas, se sienten altamente culpables. Porque ellas también en su cabeza inocente también deseaban. Pero es un deseo como un animal, no es un deseo que vaya aparejado con una mente madura. De hecho, el deseo con una mente madura hace que muchas veces controlemos nuestro deseo. No es así el caso de los niños. Entonces, los papás tienen que pensar que es bien importante niños o niñas hablarles de educación sexual, hablarles de respeto a su cuerpo, hablarles de respeto al otro sexo y hacer cautos con el otro sexo. Porque también hay niños, lo que pasa que eso se toma como una prueba de machismo, que una empleada los olivillanta y tiene relaciones con ellos. Aquí en Estados Unidos, donde todo se divulga más, hay profesoras que tienen relaciones sexuales con niños de 14 años. Sí, doctora. Una cuestión muy importante también es la salud mental de esta niña, que como usted decía, evita mencionar el nombre para no estigmatizarla, pero inevitablemente se la ha estigmatizado estos últimos días en redes sociales, en círculos sociales y demás. ¿Quién debe levantar la mano? ¿Quién debe llevar la batuta en el tema de la salud mental de ella, partiendo que ella es una niña y que probablemente no sea ella la que tome las iniciativas más adecuadas? Por lo mismo, debe ser el padre, la madrastra, la mamá, hablando de un hogar que tampoco es completamente funcional como nosotros estamos acostumbrados, doctora. Mire, realmente en el caso específico de esta niña, no le podría contestar. Probablemente tendría que ser la madre, una persona no solamente mayor que ella, sino que con la función cerebral correcta para que acepte que es una niña que está en maduración y que no es una prostituta o una fácil por el hecho de haber hecho esto. Por otro lado, hay que tener en cuenta que si la niña ya inició su actividad sexual, también va a ser como un tira y encoge mantenerla más alejada de esas cosas, porque los niños dicen son precoces. No es que sean precoces, es que las hormonas están actuando. Y si las otras personas vienen e incitan esas hormonas, esa precocidad o esa actividad sexual puede ser que hasta sea luego deseada por la niña. O sea, por eso yo, este tema me interesa mucho en Facebook, lo he escrito, lo he escrito en mi blog, porque pienso que lo importante es que los adultos tomemos conciencia de que aquí los culpables no son los niños o las niñas, así tengan el cuerpo más impresionante del mundo y parezcan aventadas. Claro, doctora, pero mire, ¿cómo se le debe preparar entonces a los chicos para esto? Porque sabemos que inevitablemente los papás no están siempre encima de los niños. Y a los 15, 16 años, 17, puede ser que estén con el deseo de tener una relación sexual. Claro, pero también me imagino, doctora, y ahí quizás voy a opinar yo también, tiene que ver mucho con la relación de padre e hijo y la confianza que estos tengan, ¿verdad? Porque si no se ha fomentado esta confianza, pues va a ser difícil abordar este tipo de temas. Claro, ¿cómo deben enfrentar esto los papás entonces, doctora? Deben prepararlos y decirles, mira, no lo hagas, espérate a ser mayor de edad, pero si lo haces. Los anticipamos, ¿cómo los preparamos? Pero si lo haces, protegete con un preservativo, tomate esto. ¿Es correcto esto, doctora? Creo que Carlos ha acotado una realidad. Eso debería ser. Y probablemente también hayan, sobre todo en los varones, se masturban más. Las mujeres, por el miedo a que las tilden, no sé, ellas mismas, tanta culpa que se le embulla a las mujeres, no suelen masturbarse las niñas. Pero los niños varones se masturban más. Sí hay que hablarles claramente, pero con valores, con responsabilidad de los que es la sexualidad, de que es mejor evitar, pero que si en caso de alguna manera caen o es demasiado fuerte su atracción, mejor prevengan. Los padres y la sociedad piensan que el no hablar de estos temas con las niñas se evitan, y lo peor de todo, que al mismo tiempo están entrenando a los varoncitos a ser gallitos, a empezar la actividad sexual a los 14 años, ya sea que lo lleven a un prostíbulo o con una empleada, y ese niño ya estimulado, pues empieza también a estimular a las niñas, que en este caso es un mayor de edad. Pero hay muchos casos en los que son ambos niños. Ambos niños, claro. Y están en esos temas sexuales ya. Claro, educación sexual, hemos dicho. No puede salir embarazada la niña, la niña es la prostituta, la niña es la que tiene que cargar con el producto, y la niña es la estigmatizada si hasta decide no tenerlo, o luego lo tiene y nadie le ayuda. ¿Y dónde quedaron los niños? Si es que nadie puede salir embarazado, solo la virgen, sin la ayuda de otro. Y justo de ese estigma, doctora, si nos podemos referir a eso, ¿cómo va a retornar esta jovencita a su vida normal? ¿Cómo regresar a la institución educativa, cuando ya ha sido estigmatizada de esta forma, cuando todavía es producto de memes que siguen circulando a través de las redes sociales? Pues es difícil, claro, lo más fácil sería en un país grande, pues, reubicarla. En este país, pues, mucho coraje, no solo de la niña, sino de la familia. Y ojo con la sociedad, cualquiera. Niños pueden defenderla, o adolescentes pueden defenderla. Mamá de familia pueden defenderla. Profesoras pueden defenderla. La sociedad, se mujer, todo eso puede defenderla, porque esta niña tiene que ser considerada como una víctima y no como una prostituta, o una facilona que se calentó y que planeó irse con el hombre. Mientras sigamos teniendo esos conceptos, como sociedad, como familia, van a seguir existiendo cantidad de embarazos no deseados. Y ahí volvemos a los temas de regalar niños o no tenerlos. En fin, es un problema bastante grande. Gracias por permitirme hablar de esto. Y es bien importante que la sociedad sea un poco más consciente. A nadie acusa al hombre. Es más, probablemente hayan muchos que digan, ve que vivo aquel, la cipota que se echó, porque así somos de vulgares y de deshonestos mentalmente. Tal vez no es culpa nuestra totalmente, es la cultura, pero tenemos que ir cambiando esa cultura. Bien, doctora, agradecemos por haber conversado con nosotros a través de esta llamada, desde donde usted se encuentra. Y este es un caso sumamente importante y es preciso detallar ya en los aspectos psicológicos. Doctora, usted nos comentaba el tema de, mientras hacíamos la pausa, de un caso que ha sonado muchísimo en los Estados Unidos, y es el de una mujer que ha sido acusada de matar a una niña de nueve años por sentarse en ella, increíble, una mujer de 325 libras, por haber estado haciendo, estar fuera de control, decían los parientes que estaban con ella, le dijeron, Verónica, a Verónica Green Posey, que es la que ha acusado una mujer de 64 años, de más de 300 libras, por favor, tranquiliza a la niña, y lo que Verónica Green Posey, que usted ve en pantalla, hizo fue sentarse en ella hasta asfixiarla, doctora. Así es, o sea, para ella estaba tranquilizándose, no se daba cuenta que la niña se estaba asfixiando, ni se acordaba de que ella era una mole de 300 libras. Ojalá, Carlitos, aunque ya sacó el tema, me gustaría que me invitaran para hablar sobre los castigos, para hablar sobre la mentalidad que debe existir a la hora de reprimir. Sí, el cincho o la caricia, qué conviene, la chancleta, como decían, de la abuela que nunca fallaba. ¿Sabes qué es lo más curioso, doctor, y para terminar, que a esta mujer, Verónica Green Posey, ya la liberaron el lunes, porque pagó una fianza de 125 mil dólares, y en la cárcel no le pudieron asignar un abogado defensor. Así que, bueno, habrá que darle seguimiento a este caso. Doctora, como siempre, es un gusto. Un gusto. Gracias, y síganme en www.dramendozaburgos.com, todo en minúsculas. Y, por favor, recuerden que la salud mental es muy importante, y que ustedes ayudan a cambiar toda una cultura, que luego salen al exterior y representan a los salvadoreños. Eso es bien importante para que nos acepten en todos lados. Muchas gracias, doctora. Un saludo hasta donde se encuentra la doctora Margarita Mendoza Burgos, compartiendo con nosotros temas de actualidad, desde otro abordaje, desde otra visión. Como siempre, muy amable. Para la reflexión, todo lo que ella nos comentaba también.